¡Luca! 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 ¡Vamos, vamos a ganar esta banda! ¡Y nos verá! ¡No te dejan, no te dejan a ventar! ¡Vamos, vamos a Argentina! ¡Vamos, vamos a ganar esta banda! ¡Y nos verá! ¡No te dejan, no te dejan a ventar! ¡Vamos, vamos a Argentina! ¡Vamos, vamos a ganar esta banda! ¡Y nos verá! ¡No te dejan, no te dejan a ventar! ¡Y nos verá! ¡Vamos! ¡Vamos a exploitar! ¡Y nos verá! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!